Miren qué belleza me encontré aquí. Es una Tommy Hilfiger. Estas son como de lonita por $20 dólares, pero está preciosa. La verdad es diferente mirar una bolsita así, por eso es que estoy tan sorprendida. Esto sí, ya lo miramos mucho, por eso es que está bella también, pero no me sorprendo tanto. $28 dólares por esta show. Y luego aquí está esta redondita. No es de marca reconocida, pero es de $13 dólares. Luego vean, esta ya la hemos mirado antes. Solo $12 dólares. Tienen alguna que otra buena bolsita, ¿eh? Bellas. Esta es una cosmetiquera por $8 dólares. Es así de rosas todo alrededor. Estas son piel vegana, es de $27 dólares. Como pueden ver, nada más una bolsa roja. Esta parece que es un poquito diferente, miren. Esta es... ¿Qué marca es? Estudio Bagley. Bueno, ahí está. Es esa la marca. Es así por $28 dólares. Preciosa también. Me encantan las agarraderas como son. Miren, les digo que Nautica está trayendo muchos diferentes estilos de bolsas. Vean esta. Es así de la agarradera. Y es así, toda azul. Vean. Esta está de $20 dólares. Y también esta de atrás, $20 dólares por ella. La tienen en negro y en azul. Y como siempre, aquí tenemos estas tomis. Camuflajeadas. Las tienen en diferente color por $19 dólares. Vean. Esta que es como costalito, parece que ya se las había enseñado. Así. Me encantan las correas. Por $23 dólares. Aquí está una rosadita. Yo creo que está de color de moda, lo rosadito, ¿verdad? Vean. Esta, o fuchsia, como le quieran decir. $16 dólares por esta. Vean. Esta también está bonita. Y es Nautica. ¡Wow! ¡Qué bella la bolsa! Me encanta el color vino. ¿Qué dicen? A ti se te encanta todo. Ya cállate, Mayita. $23 dólares por esta. Vean. Tiene un compartimento aquí, otro aquí. Tiene esta. Muy preciosa. Y luego aquí está. Esta bebé. Esta es crossbody. Vean. Así es. Por $25 dólares. Negra y blanco. Los guías están saliendo así también bastante. Todo negro con letras blancas. Todas estas son piel vegana. De $27 dólares. Vean. Esta que está aquí a la vueltita. Es una Betsy Johnson. Crossbody. Pequeñita. Por $18 dólares. Con su correa ajustable. Muy preciosa. Una cangurera. Puma. Esta es de $11 dólares. Y vean. Aquí está esta Tommy. Con rojo. Su carterita roja. Su monederito. Esta es de $28 dólares. Se hace crossbody. Nautica. Vean. Como tiene los sierras cruzados aquí en la parte de arriba. Esta es de $17 dólares. Les digo que Nautica se está poniendo las pilas. Vean esta. Está preciosa también. Miren. Como son sus correas. Y así es la bolsita. Muy colorida. Esta. Esta no tiene precio. Bueno. Vamos a revisar aquí. A lo mejor lo tiene aquí pegado. Pero no tiene precio. Pero están súper baratitas. Dice Expreso. Muy linda. Vean. Esta también está preciosa. Es como. La figura de una cangurera. Pero es una crossbody. Por. $87 dólares. La etiqueta rosa quiere decir que es una bolsita para niñito. Así que es una bolsita de niña. O sea también. Vean. Es así. Por $17 dólares. Tiene sus perlitas también aquí en la correa. Muy diferente. Muy bella. En lo que andábamos buscando hace días. Una bolsa Jess en toda blanco. Que no la encontramos. Aquí está. Vean nada más. Les digo que cuando no busca una de las cosas. Se las encuentra. $40 por ella. Parece que esta es una Tommy. Y ya la hemos mirado por $10 y... $20 dólares. No $10 y $20. $20 dólares. La verdad es que es una adicción venir a ver qué es lo que nos encontramos. Aquí tienen otra. Como la que les acabo de enseñar. Con su carterita Tommy. Aquí hay dos de esas. Miren aquí está. Esta. Les enseñé una sí el otro día. Pero era chau. Esta es una Fast Party por $16 dólares. Creo que es una Tommy doble cierre. Como las que ya nos hemos llevado muchísisísimas. Hemos enviado a todas partes. $18 dólares por esto. Les digo. Poco a poquito se va llenando. Aquí está. Esta también. Náutica preciosa de Lonita por $14 dólares. Una Tommy roja. Como de esponjita. Toda, toda roja. Por $19 dólares. Aquí está otra miró. Azul. Todo azul marino. Tommy por $18 dólares. Está bella. Me encantan los colores. Están bien pigmentados. Creo que esta es una Beverly Hills Polo. Si es de Beverly Hills Polo. Por $15 dólares. Y esta trae una carterita. Es Rossetti. Esta marca la compran mucho las personas ya mayores. Es de $20 dólares. Vean el desastre tan rico que hay. Y aquí yo les digo que me encanta batir. Y mirar qué es lo que tienen. Miro mucha carterita pequeñita. Así de $16 dólares. Que es la Tommy Hilfiger. Vean. Hay bastante de ella. Muñequera. Creo que estas son las de $10 dólares. Sí, es de $10 dólares. Aquí miro una rosadita que me llamó la atención. A ver, vamos a ver. Tiene algo aquí. Y es así nada más. Vean qué diferente. Esta no creo que sea de marca reconocida. Pero es de $13 dólares. También lo que miro mucho son a Juicy Couture. Vean esta chiquita por $13 dólares. Tarjeteros así chiquitos. Por $9 dólares. Y aquí miro una Tommy. Un poquito diferente. Esta tiene azul en la TH con lo blanco. Esta es de $17 dólares. Esta ya se las había enseñado. Creo que en crossbody. Pero esta es la muñequera. Esta está por... Esta está por $8 dólares. Está muy bonita. Esta Tommy también ya la habíamos mirado. $20 dólares por ella. No se puede ni mover. Vean, $15 dólares por esta. Esta es Betsy Johnson. Así la podemos acomodar ahí. Y miro muchos corazoncitos así Juicy's por $9 dólares. Deberían de mover algunas cositas para abajo. Vean, aquí está otro. $9 dólares también. Pero es fin de semana. Es normal mirar todo esto aquí en fin de semana. Vean una de tie-dye. Muñequera por $13 dólares. Tommy. Es normal, normal. Se sorprenderán los que no han venido a Ross. Pero los que andamos todo el tiempo aquí, ya no nos sorprendemos. Vean esta qué bonita. De Minnie Mouse. Y esta es de $15 dólares. Preciosa. Una toda negra. Tommy Hilfiger. De un cierre. No tiene el precio. Tienen varias Tommy's. Pero ya sabemos estas. No sabemos el precio. $16, $17 dólares. Otra. ¿Qué es esta? Una muñequera. Creo que es Johnson, New York. Por $10 dólares. Vean, aquí miro otra Tommy. Esta es toda negra. Pero como de charol con azul por $20 dólares. Qué preciosa. Solo un cierre. Hay un poquito de todo. Vean, hasta uñas ya empezaron a caer aquí. Estas están por... Aquí está el precio. $9 dólares. Vean, son así. Mis hermanas, yo sé que usan mucho esto. Yo no lo puedo usar porque como todo el tiempo ando agarrando cosas, cajas pesadas y eso, volarían las uñas por ahí o allá les llegarían uñas mías. Vean, esta es para limpiar su cara. Esta es de $4 dólares. Vean, para quitarlo papujado de los ojos por $4 dólares. Luego aquí están estas por $4 dólares. Salen buenas, ¿eh? Porque yo lo he comprado aquí. Luego aquí están estos para que no se les resbale a uno el pie del tacón. Por $4 dólares. Vean, sets. Trae pestaña, rizador, todo eso. Por... Por... $6 dólares. Vean, entonces es una esponja. Creo que es para tallarse, ¿no, Nacho? Oh, ya le leí. Es como una esponjita de carbón que desintoxica. Vean. $4 dólares por esta. Sí me animaría a hacer esto. Me encanta todo lo que es natural. Guantes para el baño. Son... Dos sets de guantes. O sea, cuatro guantes por $3 dólares. Salen buenísimos. A mí me encantan estos. Fallan bien rico. Vean, esto es para hacerse ese pedicure. Este es de $6 dólares. Y es esta ricura. Para rascarse, darse masaje. Esta es de $3 dólares. Hay unos que traen para la cabeza que se abre. Así que es como de... De alambrito. Ay, Dios mío. Estas se sienten riquísimas. Un cepillo eléctrico para lavar y cepillarse los dientes a $4 dólares. Como pueden ver, un poquito de todo. Me encanta, me encanta andar aquí. Mirando todas las cosas que tiene. Bueno, mis amigas. Las dejo. Ya me voy a grabar otra sección para poderles poner más videos. Las quiero mucho. Las miro hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!